¡Y nosotros somos Comando Norteño y Conjunto Río Grande! Le agradecemos totalmente a mi primo Chao Naranda de Conjunto Río Grande por su participación en este video, en este proyecto, al primo Manuel Aranda y a todos los hermanos ahí, todos los que integran Conjunto Río Grande. Y pues también un agradecimiento al Señor, a Dios, por permitirnos darnos salud y por este proyecto que muy pronto lo verán en las redes sociales, en todas, por ahí en Ritmosax, en la página oficial de Comando Norteño y en la página oficial de nuestros amigos de Conjunto Río Grande. Mi primo Chao, gracias. Primo, el agradecimiento es mío para mi primo Genaro, a los muchachos de Comando. Le agradezco por invitarme, por tomarme en cuenta y esperemos que lo vean. Saludos. Gracias, hay que ver el consejo.